¿Quieres conseguir sacar más de 200 kilos en peso muerto? Pues quédate en este vídeo. Muy buenas familia, ¿qué tal? Soy Ángel Aro, entrenador personal y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo sacar 200 kilos en peso muerto, incluso superarlos. En vídeos anteriores hemos visto cómo sacar más de 100 kilos en perde banca, también cómo sacar más de 150 en sentadilla y hoy vamos a por el peso muerto. Así que quédate hasta el final. Bueno familia, el primer punto vamos a ver un poco qué articulaciones y qué músculos participan. Articulaciones serían nuestra rodilla, nuestra cadera, articulaciones intervertebrales y también nuestras muñecas para el agarre. Y ahora bien, ¿qué musculatura participa en un peso muerto? Principalmente los isquiosurales, el glúteo, todos los electores espinales como cuadrado lumbar y también el trapecio. Bueno familia, lo primero que vamos a ver va a ser los tipos de peso muerto. El más común sería el peso muerto convencional, que sería una posición anchura de caderas, nos colocamos aquí y extendemos. Este sería de competición. El siguiente tipo de peso muerto sería prácticamente el mismo, que sería el peso muerto rumano, lo único que la barra no toca el suelo, que sería tal que así. Yo estoy aquí y hago ahí el peso muerto rumano. Y luego tendríamos el peso muerto piernas rígidas, que sería flexionando muy poquito o nada. Principalmente para el trabajo de isquios. Y luego, por último, que también entraría en competición, que sería el convencional y el sumo, que sería este el sumo. Abrimos aquí. Nos colocamos en la posición y extendemos. Y ahí serían los cuatro tipos de peso muerto que tenemos. Primer punto sería la posición de los pies, anchura de caderas y realizando un buen trípode para tener una buena estabilidad. La posición de las tibias tienen que ir perpendiculares al suelo, es decir, que la rodilla vaya con el tobillo y perpendiculares al suelo. El punto 3 sería la posición de la cadera. Esto va a ser un poco individual. Lo que hay que buscar es una extensión simultánea entre tobillo, rodilla y cadera. ¿Cuál suele ser el error típico al colocar más la cadera? Si la colocamos muy abajo, lo que suele pasar es que voy a tirar y se dispara la cadera abajo y después levantas. La posición de la columna os recomiendo que sea totalmente recta, sacando pecho e intentando retraer las escápulas, para que mantenga una posición neutra durante todo el recorrido. Luego, la posición de los brazos tiene que ser perpendicular a la barra, que esté totalmente rectos. La posición de las manos puede ser en prono, también puede ser en mixto o en hud, que sería cogiéndonos el dedo gordo, que este es bastante doloroso. La posición del cuello puede ser neutra, mirando al suelo o en una ligera extensión, depende de lo que te resulte cómodo. Y estos son los 7 puntos que tienes que tener en cuenta para tener una buena posición de inicio en el peso muerto. ¡Eh, chavales! Que os suscribáis, os tenéis que suscribir, dar apoyo, darle a like, a tope, ¿eh? Venga, vamos con el lío. Bueno, una vez tenemos clara la posición de inicio, vamos a hacer la fase concéntrica, es decir, cuando subimos la barra. Lo primero de todo es coger aire, cogemos aire, mantenemos y luego con una posición erguida, con la barra bien pegada y activando nuestro dorsal y haciendo una triple extensión de tobillo, rodilla y cadera, hacemos la extensión completa. Una vez estamos en la máxima extensión, os recomiendo que bajéis de forma controlada. ¿Por qué? Primero vamos a cuidar mucho más el material. Segundo, también vamos a trabajar el tiempo bajo tensión y por tanto la hipertrofia. Y esto, ¿cuándo os recomiendo bajar un poquito más rápido? Cuando estemos cerca de la competición y queramos disipar fatiga. Bueno, familia, ya tenemos todo claro la parte técnica. En cuanto a la parte práctica, yo suelo entrenar por debajo de las 5 repeticiones y suelo hacer 2 días de peso muerto. Uno, el peso muerto de competición y una variante para trabajar la parte específica, si es el bloqueo, si es al inicio, etc. Es decir, una variante. Así que nada, con todo esto dicho, vamos a coger y vamos a levantar 200 kilos y si nos calentamos, un poquito más. Así que quédate hasta el final. Y por cierto, también muy importante, hacer un buen calentamiento. Nosotros ya hemos calentado, hemos hecho rodillo, movilidad, etc. Activación y vamos al lío. Bueno, familia, llegamos a los 200 kilos con dos discos de 25, dos de 20, cuatro de 15, dos de 10 y dos de 5. Más la barra, 200 kilos. Así que vamos a por ello. Bueno, familia, levantamos los 200 kilos. Esto no sería mi mejor levantamiento, pero bueno, estamos en definición, así que está bastante bien. Consejitos. Cuando empecéis a levantar bastante peso, utilizar cinturón. También un calzado plano o descalzos, como en mi caso. En este caso me he puesto las medias para no reventarme las espinillas. Y nada, un pequeño inciso. Si queréis suplementación de calidad, que sepáis que tenéis un 10% de descuento con el código AROFITNESS en la página de Total Activity. Que os lo dejo aquí abajo. Así que aprovechad que dejéis vuestro comentario, que le deis a like, que os suscribáis y que siempre a tope. ¡BOOM!